Ordenador, hazme una foto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nico y en este vídeo vamos a hacer una simulación de Siri en Mac. Tenemos una publicación en nuestra página web de AppleManiacos.com donde Axel nos explica que se rumorea que Apple está trabajando en el asistente por voz para Mac. Y lo podría lanzar en la versión OS X 10.12 que estará disponible allá por septiembre. Pero eso está muy lejos y podemos ir abriendo boca desde ahora utilizando el comando por voz disponible en la herramienta de accesibilidad. Lo primero que necesitamos es una palabra clave. Al igual que Siri en iOS utiliza Oye Siri, en OS X vamos a utilizar ordenador, aunque se puede cambiar. Para ello tenemos que bajarnos el diccionario de dictado en español, si no lo tenemos ya. Lo podemos hacer desde preferencias del sistema y dictado y habla. En este caso yo ya lo tengo descargado, pero desde aquí nos dará la opción. Y también tenemos que marcar la casilla de usar dictado mejorado. Luego nos vamos a accesibilidad y bajamos hasta donde pone dictado. Tenemos que activar y escribir la palabra clave. En nuestro caso ordenador, que es la que viene por defecto además. Y con esto ya tenemos el Mac a la escucha y cuando oiga la palabra clave ejecutará las órdenes que le demos. También aparecerá el micrófono en la barra de estado. Bien, ahora vamos a añadir comandos personalizados. Desde el mismo menú de accesibilidad en el apartado de dictado, mediante el botón comandos de dictado. Pulsamos el botón y estos son los que tengo yo personalizados en estos momentos. Tenemos que seleccionar, seleccionar palabra y pulsar el botón más. Nos aparece este formulario con tres opciones, al decir, mientras se usa y ejecutar. En la primera de ellas especificamos la palabra clave que ejecutará la acción. Por ejemplo, vamos a escribir Safari. Es decir, cuando digamos Safari, mientras se usa cualquier aplicación, aunque lo podemos limitar a una sola en concreto, ejecutará la acción que queramos que se realice en el tercer apartado. Podemos abrir páginas web, abrir archivos o, para usuarios avanzados, ejecutar flujos que hayamos hecho con Automator, lo que abre un nuevo mundo de posibilidades. Por ejemplo, yo voy a poner que se abra Safari. Lo selecciono. Después de configurarlo, para que funcione, hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que hay que esperar un segundo o dos entre la palabra clave y la orden que le vamos a dar. Y la otra cosa es que hay que salir de dictado. Podemos, por ejemplo, ir a audio o vamos a ir, por ejemplo, a cualquier aplicación. Y se nos abre la ventana. Yo tengo, por ejemplo, ahora especificados algún comando más. Por ejemplo, este, que abriría nuestra página de AppleManiacos.com. Vamos a probarlo. Ordenador web. Como veis, no tenemos todas las opciones de Siri, como por ejemplo, consultar el tiempo, la bolsa, resultados deportivos. Pero bueno, es una opción hasta que Apple lo integre en un futuro sistema operativo. Y eso es todo amigos, esperamos que os haya servido de ayuda al vídeo. Podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos. Pulsar manita arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente. También podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas. Y si queréis uniros a nuestra comunidad de AppleManiacos.com, solo tenéis que registraros una cuenta en el foro. Así que nada, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!